¡Dale Fidel! ¿Me vas a regalar el lado, Fidel? ¡Dale Fidel! ¡Un lado, Fidel, por favor! ¡Un moscovo! ¡Mira, no me importa que sea lejos! ¡Dale Fidel! ¡Dale Fidel! ¡Si yo te perreo más que toda esta gente! ¡Dale Fidel, por favor! ¡Dale! ¡Dale Fidel! ¡El carrito, Fidel! ¿Tú sabes que a mí me encanta? ¡Que tú me vas a pasar pena! ¡Dale Fidel! ¡Dale! ¡Mira! ¡Vamos a jugar! ¡A la mesa redonda! ¡Y ahí te vas a pasar pena delante del pueblo! ¡Ay, qué rico estuvo esa galuga revolucionaria! ¡Mi comandante! ¡Sí! ¡Dale Fidel! ¡Dale! ¡Que si no me gusta la huevo la gente se asusta, Fidel! ¡Dale! ¡Dame un carro, Fidel! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, Fidel! ¡Que ya! ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Bueno! ¡Te amo, Fidel!